El generalísimo Rafael L. Trujillo era un hombre generoso y desinteresado cuando le venía en gana. A fines de agosto del año 1955, hace 64 años, regaló al pistolero cubano Policarpio Soler unos 250 mil pesos, una parte en dólares y otra en pesos dominicanos. Caridad Mendieta, la esposa del sicario, viajó a Miami y depositó en un banco de la localidad la moneda extranjera. Los pesos dominicanos fueron colocados en el banco central, cuyo administrador era el licenciado Juana Morales, un funcionario de incuestionable reputación y sólida solvencia moral. Soler, que llegó al país en 1952, en la comitiva del entonces presidente cubano, Fulgencio Batista, había sido considerado por Trujillo para que junto al cónsul Ferrando, coordenaran un contrabando de armas destinado a una invasión de Cuba promovida por grupos de anticastristas. Para la operación guerrillera se necesitaban 50 mil dólares. Ferrando se comunicó con el jefe del servicio de inteligencia militar, CIM, Coronel John y Aves García y le pidió su intervención para conseguir los valores con el pistolero cubano. Policarpo se negó a prestar el dinero y pronunció una serie de palabras que ofendieron al dictador. Trujillo es un ladrón que quiere robarme mi dinero. Expresó en presencia del licenciado Morales, quien de inmediato llamó al ministro de finanzas, Virgilio Álvarez Sánchez y le reveló lo que había escuchado. Al instante el generalísimo estaba enterado de lo sucedido. Después de ordenar la congelación de los valores depositados en el banco, el dictador hizo comparecer a Policarpo y a Morales a su despacho, y el funcionario sostuvo lo que había informado. Montado en cólera, Trujillo le dijo al pistolero. Yo tengo muchos millones para querer quedarme con un dinero que yo mismo te había regalado. Cuando partieron del Palacio Nacional en dirección al banco, Policarpo iba en el asiento trasero del automóvil del banquero, y en el asiento delantero un chofer conducía el vehículo, y a su lado iba el licenciado Morales. Detrás iba otro carro conducido por Domingo Soler, sobrino del pistolero. Policarpo pensó que por el incidente sucedido perdería el favor y la amistad del generalísimo, de la que había disfrutado en los últimos tiempos, consideró que los vínculos con el dictador podrían desaparecer y que el responsable sería Morales. De repente y en el momento en que el automóvil iba a detenerse, el pistolero desenfundó su arma y disparó a quemar roja contra el banquero, que murió en el instante. El cadáver fue llevado de urgencia al hospital Gautier, en el ensanche La Fé, donde fue recibido por el director, el doctor Lamar Cherrey, y por el médico pasante y hoy comentarista de televisión Julio Asim. Tan pronto se conoció el asesinato de Morales, se desató una cacería y Trujillo instruyó a las Fuerzas Armadas y la policía a perseguir a los dos cubanos, y cuando fueron capturados en unos matorrales en los alrededores donde hoy funciona el Centro de Medicina Avanzada, en la avenida Lincoln, fueron conducidos a la cárcel de la 40, y después que Abel García los interrogó personalmente, empujó a Policarpio hacia un paredón en el patio de la prisión. Un oficial de apellido Hernández recibió una orden fría y terminante. Fusílalo, fusílalo. No brome, llore. Le dijo Soler varias veces. El policía Hernández no sabía qué hacer. Comenzó a desenfundar su pistola, pensando que tal vez, si en verdad era una broma. Una orden lo detendría a tiempo. Pero si era en serio, no quería pecar de fusilánime ante el poderoso jefe del sim. El arma estaba lista y el oficial apuntaba lentamente, como si estuviera en un campo de adiestramiento. Esperaba la orden de cancelar el fusilamiento. Todavía el reo mantenía una sonrisa de incredulidad. Cuando sonó la atención, una rosa roja comenzó a dibujarse en el pecho izquierdo del terrorista cubano. Cuando Johnny llegó a Palacio, el jefe estaba almorzando y le preguntó qué había ocurrido. Jefe los fusilé a los dos, al tío y al sobrino. Caridad, la esposa del pistolero acribillado, cuando se enteró que su esposo había sido asesinado pidió asilo en la Embajada de México, legación con la que Aves García mantenía excelentes relaciones. Los diplomáticos no tuvieron compasión y la entregaron al sim. Todavía, 64 años después de lo ocurrido, se desconoce el destino de la dama.